Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este videito más que vamos a realizar el día de hoy y es de muchas cositas que quiero mostrarles, vean, aquí les voy a poner, les voy a mostrar, perdón miren, son muchas cositas que les voy a estar mostrando el día de hoy, pero pues vámonos paso a paso uno por uno para no hacernos bolas con tanto material disponible. Bueno, estos son accesorios para uñas, son productos para uñas, aquí les muestro, les voy a hacer un poquito de zoom, ahí está. Estos son unos dijes, dice set de piedras de cristal, tienen, traen su código, como todos los productos, y vean, son 20 dijes, voy a abrirlos para poder mostrarles bien, vean qué bonitos, miren, están muy bonitos, vienen en diferentes colores y en diferentes filas, son corazoncitos, este es como una corona, un diamante, un rectángulo y esto, una gema. Están muy, muy bonitos. Y estos tienen un costo de 100 pesos, son 20 dijes por 100 pesos. Yo les voy a estar dando aquí los códigos y los precios y a cualquier duda o una, si requieren de una información mayor, bueno, directo en la página de Factory Blink, ahí les vamos a dejar el link, que es donde distribuyen y venden este tipo de material. Bueno, otra de las cositas que también me encantó mucho, son estas, estas rositas, dice flor acrílica con balín y pomadera en 50 pesos. Vean, miren, vamos a abrirlo, trae, voy a agarrar uno, voy a tomar uno de mis triángulos, pero es que todos los tengo bien feos. A ver, porque mañana voy a poner a mis chicas a que los limpien, porque miren, están todos. A ver, ahí les muestro. Y son balines de diferentes tamaños, en color dorado y florecitas acrílicas en tono rosa, igual tamaños, en diferentes tamaños. Veo que trae unas medias perlas, son perlas completas, pero ligeramente planas de la parte de abajo. Eso me gusta porque permite que tenga como una forma plana para soporte en la uña. Y también trae, no sé si ustedes vieron que se pusieron de moda un tiempo, como estos. Estas cositas, no sé cómo se llamen, pero van como en esta parte de aquí. Ay, me salí de enfoque, me salí de enfoque. Bien, estos. Y hay unos balines grandotes, como estos, están grandes. Hay unos medianos, unos pequeños y unos pequeñitos. A ver, ahí están, miren. Ahí se los muestro. Estos están muy bonitos, se me hace que podríamos hacer como muchos diseños con esta decoración. Me gustó, está bonito. Les voy a mostrar qué otros colores hay y vienen en esta pomadera. Así. Bien selladita. Ok, les voy a mostrar los otros tonos que hay. Están estos. A ver, los voy a sacar. Miren, estos son, estos son diferentes. Las florecitas vienen como matizadas. Y en lugar de balines, ay, yo me ando saliendo. En lugar de balines traen cristales. Y traen también, en lugar de la perla, traen, sí, traen perla, pero tipo con chanacar, como un... Como la madre perla, así. De hecho, yo creo que sí se aprecia. Está muy bonito, de hecho, ya vieron, miren. Están muy, muy padres. Me gustan las florecitas estas. Miren, es como un rosita perlado. Satinados muy, muy bonitos. Ok, vamos a ver qué otros hay. Espero no se haga... Bueno, yo les voy a decir, espero no se haga muy largo este video, pero yo creo que sí va a ser un poquito larguito porque cuando les muestro decoración, pues sí, es como que bastante decoración o al menos... Si no les gustan los videos largos, también pueden decirme y los hacemos... Trato de mostrarles menos decoración, que sea no tanta para que no se me vayan a aburrir aquí. Miren, este es otro y trae las florecitas negras, trae cristales. Este viene mixto, este trae balín, trae cristales, trae perlas y unas cositas que no sé qué son. A ver, bueno, a ver, vamos a ver. Se me cayó aquí. Y acá. Miren, no sé qué es esto, pero... Pues yo creo que es para la uña, ¿no? Se ve bonito, se podría encapsular, yo creo, porque es como planito. Sí, tienen un poquito de relieve, pero como que se adhiere bien a la uña. Está bonito, me gustó también. Vamos a mostrar y trae sus perlitas, miren, chiquititas. Vamos a ver qué otros de estos mismos, de otros colores hay. Déjenme buscar por aquí, aquí hay otro. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y acá hay otro. Ok. Este está bonito, este es un plata. El plata y el dorado básico. Básico, básico siempre. Ahí vienen, ahí está. Ay, qué bonito. Entonces, ¿saben qué me gusta de esto? Que cada uno es diferente. No es como que haya uno igual. Todos traen artículos similares, pero diferentes. Vean este, qué precioso está. Este trae figuras, círculos. Trae cuadrados. Déjenme ver si tengo unas pinzitas por aquí con las que pueda yo tomarlo. Si quiero ir. Miren. Ah, bueno, ya aquí está este. Este es un cuadrado. Está también este que es como para el área de sonrisa. Las florecitas. Están estos balines, miren. Estos balines. Los... Ay, no sé por qué se pegan. Creo que es... Como que están magnetizados. Hay algo aquí. Déjenme ver. Ajá. Ahí. No. Ok. Traen perlitas. Traen perlitas pequeñitas y grandes. Y balines. Yo creo que los balines vienen como magnetizados porque vean cómo se pegan aquí. Ahí están. Quiero agarrar las perlitas. Ahí están estas perlitas chiquititas. Un balín. Vean. Está muy bonito. Está muy, muy bonito este... Estas cosas. Raras, pero muy bonitas fuera de lo común. Ok. Les voy a mostrar el próximo. Cuéntenme qué tal les ha parecido estos últimos videos que he hecho. Ya que han sido más común demostrarles este tipo de productos y de artículos. Miren, está este. Más reseñas, ¿no? Más... Este es similar al plata. Pero, a diferencia del plata, este trae una figura diferente, que es este, como una gotita. Trae la gotita, trae... este no trae círculos. Si trae el cuadradito, la figura cuadrada, y pues las florecitas, que yo creo que estas florecitas, en ese pequeño orificio que traen, les vendría bien un balín. Pero como estos balines se quedan magnetizados en mi pinza... Déjenme ver... A ver... Ahí está, ahí está. Miren. Están bien lindos. Están muy, muy bonitos. Y se me ocurre que para quienes no les gusta como los altos relieves, podrían... Devastar un poquito con la pulidora y ya de esta forma no quedaría con tanto relieve, ¿no? Pero está muy lindo. Está muy, 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 muy padre. Acuérdense que vienen clausuras y tenemos que estar preparadas y tener novedades, sobre todo, para recibir a esas chicas que se van a estar... Se van a estar graduando. Ok. Voy a seguir con algo similar. Y son estas florecitas, déjenme buscar dónde están las otras, porque si no mal recuerdo, eran dos, aquí están. Ah, las voy a sacar. Miren, estas florecitas son plásticas y son... Como tornasol. Son unas rositas. Ahí están. En tornasol. Y vienen en... Son mismos tamaños. Creí que eran diferentes, pero no. Flor acrílica, dice la descripción, flor acrílica con 30 piezas en 30 pesos. Está bastante accesible. Vendría saliendo, ¿qué? A un peso cada una. Y, bueno, aquí están estas. Vamos a ver esto, que está bonito, que me gustó. Este es un kit de mariposa realista, de mediana. Tiene un costo de 65 pesos. Su código es 6037. Y viene en este estuche individual. Vamos a ver. Y son magnéticas. Ahí está. Aquí tienen el imáncito. Está súper cuquis. Vean. Está genial. ¿Se acuerdan de las mariposas que salieron? No, que fueron como los pompones, ¿no? Que salieron hace tiempo. De hecho, hay en existencia. No quise sacarlos, porque es algo que ya existe de tiempo atrás y que ya los han visto. Los famosos pompones que venían así magnéticos. Bueno, ahora salieron las florecitas. Digo, las mariposas. Verde. Esta que es como moradita. Y el material es como... Es como tela. Entonces, yo creo que se puede mojar sin problema. Esta, esta otra. Florecita. Ay, florecita. Yo sigo con las florecitas mariposas. Esta me gustó. Me gustó el color. Está... Muy bonito el color. Esta, esta otra. Igual. Y por último... Esta. Listo. Ok, vamos a seguir con las mariposas. Ya que estamos, este... Ya que estamos encarrerados con las mariposas, vamos a seguir mostrándoles maripositas. Y de esas son muchas, como estas. No trae precio, o sea, no trae precio, pero vamos a ver qué son. Vean. Vean. Están bonitas. Son flexibles. Son muy flexibles. Y son dijes. Traen la parte de aquí donde se aplica el acrílico. Y la traen ligeramente curva. Para que se pueda... Colocar bien en la uña. ¿Sí? Obviamente son para uñas largas. Diseños en uña larga. Porque una uña corta no se vería bien. Ya que la mariposa sería muchísimo más grande que la uña. Entonces, no. No, no, no se vería bien. Este es el mismo. Tiene el mismo código. Tiene el mismo código, pero aparentemente uno se ve como más rosita que la otra. Aunque yo creo que es como son iridicentes. Por eso al movimiento cambian de color, pero tienen el mismo código. Entonces, yo creo que son las mismas. Y por aquí... No, no, no. No son las mismas, chicas. No son las mismas. Porque acá hay otra que tiene un mismo código. Yo creo que entonces todas... Sí, ya vi. Todas traen... Ya, 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 ya. Ya entendí. El código... Estas dosis son iguales. 1771. Estas dosis son iguales. Pero esta ya es 1776. Esta ya cambia. Esta ya cambia. Vean. Esta es como más brillosa. Mucho más brillosa. Miren. Ay, Dios mío. Y están muy... Ay, muy bonitas. A ver si esta también es como que... También vuela o no vuela. Es que traen como unos resortitos aquí. Miren, a ver si... A ver si los alcanzan a ver. Ahí están. Estos resortitos. Entonces, que hacen que cuando la uña, no sé, se trabe o algo, pueda tener movimiento. Es flexible. ¿Ya vieron? Ok. Vamos con la siguiente. Y es esta, que es una tono rosita. Un poco más grande, incluso que esta viene ligeramente más pequeña. Y ahí están. Bonis, bonis, bonis. Vienen en par. Y creo que no les he dado precio, ¿verdad? Pero es que no traen, no traen precio. Estas no traen precio. Por eso es que no se las he mencionado. Ok. Vamos con otra. Esta es una blanca. Es cristal. Tono cristalino. ¡Ay! Están preciosas. ¿Ya vieron? Me gustan, me gustan, me gustan. Este es un tono diferente. Y vamos a ver, hay muchas, de hecho hay muchas maripositas. Voy a ver por aquí, miren, me faltan, uff, 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 me faltan muchas, muchas por mostrarles. De estas maripositas llegaron suficientes y diferentes colores, diferentes tamaños. Ahí están. Yo creo que en esto es donde a lo mejor nos vamos a tardar un poquito, pero vale la pena. Tengan paciencia. En veinte, veinte sesenta, está veinte y siete, ok, es diferente. Estas ligeramente más en un tono, todas son tornasol. Unas como que brillan más a rosa, otras más a verde, otras más a meloncito, amarillas. Ahí están. Esta es diferente. ¿Ya vieron? Sí, muy bonita. Se ve, se ve muy bonita. Es, 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 déjenme, un tantito voy a ocupar algo por aquí. Traigo las manos resecas de tanto, de tanto, este, alcohol que cada rato nos estamos aplicando porque pues estamos en el salón. Ya, porque daba vergüenza, ok, bueno, vamos con la siguiente y esta es 1769, esta es como verdecita a naranja, miren, cambia el colorcito. Entonces, están bien lindas, todas, 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 todas son flexibles, todas, todas, todas son flexibles. Entonces, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí les muestro. ¿Cuántos, qué son los que más me gusta? Sí, pues, los que más me gustan, ya tienen, ya están, aquí vienen unas que ya son, ok, voy a terminar con este, con este tipo de, de, de mariposa para poderles mostrar otras que ya vienen más pequeñas. Terminaría con estas dos Y vean, está esta Es muy parecida a la que pasé Vean Ahí les muestro Miren Ya vieron que bonitas se ven Brillan precioso Precioso, precioso Todos estos productos están en la página de Facebook o Instagram De Factory Lean Ahí van a encontrar entre estas cosas Muchas más Muchas más Que hay productos Miren Se pueden doblar totalmente Sin problema Ya vieron Ok Una de las últimas que son grandes Son A ver ¿Dónde está? Es esta 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 es diferente Esta es como más metálica Porque las otras son de acrílico Un tanto pues plásticas ¿No? Y esta es como metálica De hecho Las otras traen como que las alas hacia arriba Y esta las trae como hacia abajo Esta es diferente Vean Está muy bonita también También es flexible Ahí está Trae pequeños cristales incrustados En el contorno de las alas Es que no No se ve Ahí está Ligeramente Y se aprecia Muy poco Ok Ahora El resto de las mariposas Son pequeñitas Bueno No pequeñitas Son más pequeñas Que estas Porque Vean el tamaño Si son diferentes Estas son como más A ver Más sencillas Y estas No tienen movimiento Estas son totalmente Duras Estáticas Pero son de cristal Esto transparente Que ustedes ven aquí Es puro cristal Si Entonces Quiero pensar Que a lo mejor Como se va a transparentar La decoración de la uña En la parte de abajo Pues si elegimos Un acrílico O un gel bonito Pues también Se han de ver muy padre Estas traen cristales En la parte de en medio Traen unos cristalitos Incrustados Y estas son Totalmente Transparentes Estas de aquí Son como Color humo Son tono humo Vean Ahí está Bien Vamos a ver Que otros Hay unas Rositas Verdes Ahora sigo mostrando Miren Estas son Rositas Muy bajito Muy bajito Creo que si se aprecia ahí Ahí está Estas son Rositas Como son de cristal Y son transparentes Entonces Los colores Pues son Muy 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 bajitos Muy tenues Estas son Como Lila Como tono Lilita Miren Estas son Rosas Tonos Rosita Pero es más Como un cuarzo Creo que le llaman Este tipo De cristal Cuarzo Es como Piedra Miren Estas son Diferentes Ok Y estas Si son de cristal Son Un tono Como champagne Yo creo que Si ese es el nombre Entre Cafecitas Doraditas Estas están Bien padres Estas son como Verdes A ver Estas si las voy a sacar Miren Que bonitas Están Ya vieron Que preciosas Ahí están Están Muy Muy Lindas Brillan Muy bonito La verdad Este es un Tornasol Estas son Amarillas Miren Y Estas Estas Están 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 Bonitas Es como Un verde Agua Como es Cristal Yo por eso Me imagino Que su base Es metálica Para Tener Este soporte Sobre el cristal Y Este Esta parte Donde viene El metal Viene Hueco Aquí es Donde Entraría El acrílico La cantidad De acrílico Que a lo mejor Ayudaría A tener Mucho Mayor Retención O mayor Soporte Porque si Vinieran Planas Pues nada Nos garantiza Que algo Pueda Pegar Que el acrílico Pueda pegar En metal Y sobre todo Si es plano Que si Ya lo hemos visto Antes Anteriormente Los dijes Pues la mayoría Entonces eran Metálicos Y si se adherían Muy bien Miren estas A ver Estas aún Son más Chiquitas Uy Dios Miren Miren Que hermosura Ya vieron Están muy lindas Bueno Las dejo aquí Y Por último Estas tres Que son súper Chiquititas Muy chiquititas Y No son Flexibles Traen un metal Abajo Son de cristal No son Flexibles No Traen El El metal Alrededor Vean Entonces Esas quedarían Como Estas si son Chiquitas 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 Pero muy bonitas Son totalmente De cristal Están estas Que son Tornasol Y Vamos A ver Esta Que es como Champagne También Vean La siguiente Es Humo Es un tono Humo Voy a romper Ahí está Son tonos Humos Recuerden Chicas Que Factory Blink Hace Envíos A Toda la República Mexicana Hacen Envíos Nacionales E Internacionales Se estaba Pasando Esta Y En la Compra Creo que A partir De 700 Pesos Si mal no Recuerdo El envío Es totalmente Gratis A Toda la República Mexicana Estas Son Flores Acrílicas Japonesas El Sobre Con 100 Piezas Tienen Puesto De 45 Pesos Y Trae Flores Pequeñitas Grandes Balines Pequeñitos Y Más Grandecitos Esas También Se ven Muy Bonitas En Estos Tenemos Los Siguientes Tonos Que Es Morado Ahí Tenemos Bueno Les estoy Mostrando Moradito Rosa Vamos A hacer Ligeramente Más Hacia Atrás Ahí Y ¿Dónde Está Alguien Más Creo Que Los Blancos Se Acabaron Sí Pero bueno En este tipo De sobrecitos Vienen así Vienen también Este tipo De florecitas Acrílicas En Este En este Recipiente Y vienen Colores Diferentes Algunos Traen Por ejemplo Noto Los primeros Dos Que es este Rojo Y este Negro Vienen Únicamente Las florecitas En Tamaño Grande Y pequeño Y traen Unos Balines Plata A ver Ahí está Sí El rojo También Trae Balines Plata Vienen Este Azul Cielo Este Ya trae Balines Dorados Y trae Dos Grosores De Balín Que es uno Pequeño Y uno Más Grande También Este Rosita Lo mismo Trae Balín Pequeño Y Balín Mediano Este Moradito Trae Perlas Y también Trae Flores De dos Tamaños Y La flor Tradicional El tono Tradicional Que es el Blanco Trae Perlas Y trae Florecitas En dos Tamaños Entonces Este Es Un Un Kit Por así Decirlo Que Tiene un Costo De 48 Pesos Este Estos Ya les había Dicho 45 A ver Ahora Estos Son Vamos a ver Son como Ay Ya vi Otra cosa Miren Ay Dios Estos Son como Balines De Plástico Así En Un Miren Este Balinsote Está Genial Y Bueno Son Balines De Plástico En Estos Tonos Que ustedes Alcanzan A ver Aquí Y Traen Balines Dorados En dos Tamaños No En tres Tamaños Grandes Medianos Y Pequeños Miren Grandes Medianos Y Pequeñitos Y Pues Esto Les diría Es caviar Pero No Es caviar El caviar Es ligeramente Diferente Porque El caviar No Es tan Plástico Y Este Si es Como Como Bolitas Que Se me Ocurre Se verían Muy Bonitas Encapsuladas En un Acrílico Cristal Pero Bueno Yo Creo Que Cada Quien Tiene Una Creatividad Diferente Y Estoy segura Que Ustedes Harán Podrán Hacer Un Diseño Muchísimo Mejor Ok Nuevamente Tenemos Estas Florecitas Que Les había Mostrado Hace Un Momento Pero Estos Son Otros Colores Porque Estos De Aquí Son Son Los que Les mostré Anteriormente Y Se los Voy a Mostrar Ahora Y Vienen Estos Tonos Lo Unico Que Cambia Son Los Tonos Pero Traen El Mismo La Misma Combinación De Perlas Balines Plata Y Balines Dorados Si Ahí Están Y Obviamente Pues Cambian Algunos Tonos De Este Se me Cayeron Algunos Tonos De Las Florecitas Como Es El Amarillo Y El Meloncito Yo Las Tire Ok Casi Terminamos Pero Siguen Saliendo Estas Florecitas Están En Escondidas Casi Terminamos Chicas Miren Están Estas Otras También Entonces Son Como Estos Tres Voy A Alejar Un Poquito Y Son Estos Tres Que Hay En Tonos Diferentes Este Está Bonito Yo Creo Que Lo Voy A Sacar Porque Los Tonos Que Trae Este Está Bonito Miren Es Como Un Verdecito Menta Es Como Menta Ahí Está Amarillo Azul Azul Bebé He Escuchado Mucho Eso De Azul Bebé Rosa Bebé Miren Blanco Y Moradito Ok No sé Si recuerdan Les habrán Tocado Ustedes Trabajar En algún Momento Con Las Conchanacar Bueno Salieron Estas Conchanacar Este Es Un Un Recipiente Que Bueno Aquí Algo que Me gustó Es que Viene Sellado Totalmente Viene Sellado Con esta Cinta De De esta 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 Vean Viene la Conchanacar Triturada Se ve muy Delgadita Se ve muy Delgadita Trae Tipo Glitter Desde muy Finos Minicola De sirena Y Octagonales Y Trae Cintilla Esta Cinta En tono Dorado Está Bonito Y Los tonos Que hay Este Amarillo Déjenme Les muestro Este blanco Se ve Precioso Este blanco Vean Como para una Novia Estaría Wow Genial Solo que Este A diferencia Del amarillo No trae La cinta Dorada Que trae Este aquí Se ve la cinta Dorada Este Trae Como Como le Podemos Llamar Como le Podemos Llamar Es como Papel Se me Fue ahora El nombre Chicas Pero Miren Es como Esto que Está aquí Triturado Eso es Lo que Trae Y Por último El tono Rosita Vamos a Ver Esta Que Es Lo que Contiene Con Chanakar Mini Cola De Sirena Glitter Octagonales Y este Si trae Listón O Cintilla Listón En tono Rosita Iridescente Están Muy Bonitos También Estos Vean Y Bueno Para Terminar Esta Este De Fantasy Este De Fantasy Y Es un Recipiente Que Trae La Concha Nácar O La Madre Perla A Diferencia Voy a Aclarar Algo Aquí La Concha Nácar Es Gruesa Si trae Cierto Grosor Y La Madre Perla Es Una Lámina Es una Lámina Que En su Momento Fue Muy Vendida Muy Pedida Y Difícil De Conseguir Porque Lo hacían Los Artesanos En Las Zonas Donde Se Da Mucho Las Perlas Es Un Papel Delgadito Que Si Yo Voy A Presionar Para Que Ustedes Vean Como Con Facilidad Se Quiebra Miren Porque Es Muy Delgadito Y Los Tonos Que Tiene Son Preciosos Los Que Se Ven Opacos Es Porque Están Del Lado Al Revés Porque Tienen En La Parte De Atrás Son Un Tanto Opacos Pero Si Los Toman De La Parte De Enfrente Brillan Precioso Muy Muy Bonito Miren Es Este De Me Voy A Sacar Voy A Apoyarme De La Katana Yo Creo Porque No Encuentro Mi Lápiz De Mi Lápiz De Cera Está Extraviado No Sé Dónde Quedó No Sé Dónde Me Lo Dejaron Porque Yo No Acomodo Aquí Todo Me Lo Acomodan Las Chicas Y Ya No Sé Nada De Aquí Bueno El detalle Es De Que Si Se Presiona Duro Se Quiebra Déjenme Buscar Uno Más Bonito A Ver Espero No Quebrarlo Ay No Me Da Miedo Como Es Miren Miren Que Preciosura Ay No Es Hermoso Está Hermoso Esto Está Hermoso Vean Vienen Vamos A ver Este Ay Dios Están Bien Duros Vamos A ver Sin uñas Esta Es Otra Laminita Miren Más Como Moradita Ay Este Está Precioso Creo Que Es Uno De Mis Tonos Favoritos Este Ay Me Gusta Voy A ver Si Se Puede Colocar Voy A tratar De Si Se Puede Ay Lo Agarré De Cabeza Ay Está Divino Voy A ver Si Se Puede Aplicar Sobre Gel Semipermanente Estaría Genial Que Se Pudiera Aplicar Sobre Gel Semipermanente Que Yo Creo Que Si Por El Echo Que Es Muy Delgado Lo Único Que Si Tendría Como Que Triturarlo Más Porque En el Gel Semipermanente Miren Que Preciosura En el Gel Semipermanente Pues Quedaría Como Plano No No hay Problemas Si es En Acrílico Pero Sobre Gel Semipermanente Pues Ahí Si Es Como Que Hay Que Trabajarlo Un Poquito Más Me Encantaría Hacer Como Triturarlo Súper 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 Bien Y Encapsularlo Y ver Que Onda Este Está Medio Raro Este Si Está Medio X No Le veo Lo Bonito A ver Ahora Si Voy A Lejar Ahí Esta Es Otra Laminita A ver Ahí Ahí Les muestro Miren Es que Me da Cosa Sacarlo Ahí Está Esta Laminita También Está Está Bonita Dependiendo El diseño Que vayan A hacer Ahí Son Varios Colores Uno Dos Tres 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 Está Muy Muy Bonito Vamos con Este Rosita Ay Este Miren Este A ver Vean Ay A ver Si se Ay Bien Están Muy Bonitos No Es que La cámara No me Capta No me Capta Completamente El Brillo El Brillo Natural De Esto Y Como Es Natural Bueno Ahorita Que Como Es Natural Pues No Despinta Esa 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 Aunque Trabajen Como Nómero Con Lo Que Trabajen No Les Va Despintar A veces Cuando Lo Vemos De hecho Yo Lo Vi Y Yo Dije Así Como Que Bueno Se Los Voy a Mostrar Porque Ya Saqué Con Chanakar En Otras En Estas Cosas Y Dije Bueno Se Los Voy a Mostrar Pero A veces Las Cosas No Nos Llegan A Llamar La Atención Tanto Como Cuando Ya Lo Vemos Así Real Porque Ahí Cabe Mencionar Que Bueno Este Producto Viene Dentro De Un Plástico El Plástico Le Quita Puntos Le resta Puntos Y A eso Súmenle Que Este Plástico Viene Dentro De Una Bolsa Plástica De De hecho Si Lo Vemos Aquí No Se Ve tan Bonito Como Si Yo Lo Abro Vean No Entonces Vemos El Producto Y Así Como Que Ay O No Se Nos ocurre Que Podemos Hacer Con Ya Cuando Lo Vemos Así Por Eso Estos Videos Creo Que Son Buenos No No Me Refiero A Los Míos Sino Todos Los Videos Donde Nos Muestran Productos Son Buenos Porque Podemos Ver El Producto Real No No Es Lo Mismo Incluso En Fotografía Porque En Fotografía A Veces Si Si es Editada Pues Cambia El Tono Y Pedimos A Veces Este Nos Enamoramos De Una Fotografía Que Está Editada Y Nos Llega El Producto Y Dicen Oye No Es Esto Lo Que Yo Pedí Pero Cuando Ya No Nos Están Mostrando Así En Video Ya Va Como Más Clara La Idea De Lo Que Están Pidiendo Vean Pues La Famosa Madre Perla Que Es Un Petalito Súper Delgado Muy Bonito La Verdad Aplausos A Fantasy Que Sacó Esto Muy 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 Bonito Son 12 Colores Diferentes Y Pues Nada Chicas Con esto Terminamos Espero Que Les haya Encantado Este Video Que Algo Les haya Gustado Y Saben Desde Luego Que Estamos A la Orden Para Cualquier Duda Pregunta Sugerencia Opinión Y Demás Menos Insultos Ok No se Los Acepto Besos Y Abrazos Para Todo Les Quiero Muchísimo Bye